Prestada. Estaba en mi casa la guitarra. Y un vecino quería aprender guitarra porque el padre lo mandaba y no se animaba a ir solo, entonces me invitó a mí. Me dijo, no querés venir. Resulta que el profesor, el maestro Roberto Molle, era un tipo muy particular en el pueblo, era un tipo raro. Era bohemio, tanguero, vestía siempre de traje. Y entonces para dos pibes de 11 años era rarísimo. Y empezamos los dos con ese hombre. Íbamos todos los días a guitarra, de lunes a viernes, no una vez por siempre. Caminar entre las piedras El criterio de lo que yo estoy tocando y lo que él está tocando es lo que yo escucho cuando recuerdo la canción. Yo escucho que hace ese pibibibim, entonces lo tengo que hacer. Si yo haría solamente lo que hace la guitarra, estaría limitado a hacer esto toda la canción. Pero como yo escucho ese, el bajo.